El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso envió un mensaje a través de un audio a las víctimas en Colombia, a quienes les pide perdón. En esa misma comunicación, Mancuso dice que quiere hablar ante la justicia del país. Hoy, 13 de agosto del año 2020, estando recluido en la cárcel de Irwin, en el estado de Georgia, Estados Unidos, te diría a ustedes, Salvatore Mancuso, que es mi deseo informar a las autoridades judiciales en Colombia, especialmente a las víctimas del largo conflicto armado colombiano, del cual tuve responsabilidad en la participación. Le reitero mi compromiso inquebrantable y inamovible con las víctimas, con las autoridades judiciales, con el país, con la paz de Colombia, con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Tengan por seguro las víctimas del conflicto armado colombiano que jamás las voy a desfraudar. El movimiento de víctimas del país insiste en la importancia de que Mancuso regrese al país y cuente la verdad. En las últimas horas, José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, alertó sobre la posibilidad de que el ex paramilitar fuera extraditado a Italia y no a Colombia, como se esperaba. Gracias. 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 Gracias.